de la CATEM. Se habló mucho de Andrés Manuel López Obrador encabezando la el congreso de la CATEM, ¿Se acuerda? De esta pues, confederación de trabajadores que busca agropar a varios y varios sindicatos y hubo quien, yo entre ellos, le preguntó al mismo líder sindical de la CATEM si esto no era la nueva CTM. Le decía, yo no había visto a López Obrador en otros eventos sindicales de esta naturaleza. Bueno, pues ya salió. Ayer estuvo la el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación Nacional de Trabajadores de México, o sea, de la CTM. Ahí aseguró que en coordinación con el sector empresarial y obrero atenderán el problema de las pensiones. Así lo dijo. Vamos a atender el problema de las pensiones y lo vamos a hacer de la misma manera, de común acuerdo con los empresarios, para que cuando el trabajador se retire, tenga una pensión digna, una pensión justa, como lo merecen los trabajadores de México. Con los trabajadores, todo, sin los trabajadores, nada. Y bueno, en otros temas, déjeme contarle a usted que este sábado en el puente internacional Juárez Lincoln, ubicado en la frontera de Laredo y Nuevo Laredo, se llevó a cabo la ceremonia del abrazo entre la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en ausencia de la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde. En breve, nuestro corresponsal, José Alfredo Lissaga, nos da cuenta de todo esto. Bueno, a ver, más o menos, híjole, es que dejaron plantada a Nancy Pelosi. ¿Quién queda bien dejando plantada a Nancy Pelosi? Pues Trump. No sé si esto tenga que ver ahí con una estrategia de la 4T de apoyar a Trump en su campaña para la Casa Blanca, o si de planos meter la pata, porque sí. Pero Nancy Pelosi es la líder demócrata, gracias a ella se destrabó el T-MEC. Pues mínimo, recibe la, ¿no? Dale un hola, no sé, ofrécele un chesco. Nada. La dejaron plantada. Sí, estuvo presente ahí García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, pero ¿y la 4T y el gobierno federal? ¿Algún representante? Nadie, nada. Ahorita platicamos del tema. En Hacienda, la Secretaría de Hacienda confirmó la orden de aprehensión contra Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de defraudación fiscal. Y Santiago Nieto, ex titular, el titular, no ex titular, titular actual de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción contra Karime Macías por el uso de esquemas de defraudación similares a la estafa maestra desde el DIF Veracruz. Así lo hizo. Nosotros hemos presentado a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la información que tenemos respecto a la señora Macías, que es un esquema de empresas fantasma, similar a la estafa maestra, pero que se operó desde el DIF en el estado de Veracruz. Se ha presentado también la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía General de la República y estaremos en proceso de elaboración del proyecto de congelamiento de cuentas. Y bueno, en otros temas, déjeme contarle a usted que el expresidente Calderón, al celebrar la Asamblea Nacional Constitutiva de México Libre, aseguró que México Libre se ha convertido en la mayor fuerza opositora. De hecho, según Calderón, sería la mayor fuerza política. Yo creo que ahí se anda mal en los números, no sé. Según Calderón, México Libre tiene más militantes que el PAN, chance, porque el PAN, hay que recordar que también ahí cuando estuvo don Germán Martínez, justamente, comprabas unas papitas y ahí te salía la afiliación del PAN. Comprabas unas donas y ahí te salía la afiliación del PAN. ¿Sí se acuerdan, no? Ahí, cuando Germán Martínez, antes de que tuviera la transformación y y la epifanía y se volviera López Obradorista, fue un proceso doloroso, supongo, para Germán Martínez, muy en los mártires les pasa eso a veces. Bueno, este, a ver, antes de que pasara ahí la el la alumbramiento de Martínez y y se volviera 4T, él en algún momento fue presidente del PAN, de hecho, contra Andrés Manuel López Obrador, y en ese periodo hubo ahí cosas bien raras en el Partido Acción Nacional, porque empezó a crecer el padrón de militantes como si no hubiera mañana, y después se dieron cuenta que ese padrón, pues, la neta, estaba súper inflado, estaba mal, no servía para bendita la cosa, o maldita la cosa. A ver, entonces, pues, no sé, a lo mejor sí, que el PAN sí, porque realmente como militantes tienen muy pocos, aunque tienen más simpatizantes que militantes, que Movimiento Ciudadano, pues, ahí está el tema, pero que Morena, ahí sí lo dudo mucho. Escucha el presidente Calderón. Entre todas las fuerzas opositoras de historia democrática en México, México Libre, ya es la fuerza política mayor, porque tenemos más militantes que Movimiento Ciudadano, más militantes que el Partido Acción Nacional, e incluso más militantes que Morena, el partido del presidente. Bueno, eso es lo que dice el presidente Calderón, la verdad es que no sé si Morena, porque también traen un relajo ahí con los padrones. Un joven de veintiséis años de edad identificado como Alfredo N. Fue detenido por la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en los daños ocasionados a el Águila Republicana del Hemiciclo a Juárez, creada en mil novecientos diez por el aniversario de la Independencia de México, este, degolló el águila, hágame el favor, le cortó la cabeza al águila en el Hemiciclo a Juárez, pues ya lo detienen, va a salir caro también arreglarlo, y por supuesto, pues le va a costar ahí antecedentes penales, y pues quizá un ratito en la sombra en el tambo, seis con cuarenta. Y este sábado, Raúl Abastida, ex titular de la Consejería Jurídica en la gestión del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, fue detenido en Chetumal, acusado por un delito de agravio en la administración pública estatal por un monto aproximado de un millón de pesos. Un juez de control vinculó a proceso por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud a Héctor Mario N., presunto integrante del grupo delictivo de la línea, y quien supuestamente habría participado en el ataque contra la familia LeBarón y Langford en noviembre pasado. Al menos siete personas murieron este sábado en Veracruz, entre ellos cuatro oficiales de la policía, dos municipales y dos estatales. Los cuatro agentes fueron asesinados durante varios ataques armados registrados en el municipio de Córdoba. La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad confirmó que se activó código rojo para buscar a los responsables de los crímenes. Y la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de Colima informó que fueron hallados los restos humanos de doce personas en una fosa clandestina en el municipio de Tecomán. El Servicio Médico Forense ya trabaja en las pruebas que permitan su identificación y la posterior entrega a los familiares. Oiga, Mario N. y Giovanna N., probables responsables del secuestro agravado y feminicidio de la pequeña Fátima, fueron vinculados a proceso luego de la celebración de la audiencia inicial que se llevó a cabo este sábado. El juez determinó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció este viernes que el Estado mexicano ha llegado tarde para enfrentar el problema de la violencia feminicida en el país. Anunció que se declara la violencia contra las mujeres como una prioridad nacional. reconocemos que hemos llegado tarde para brindar este mensaje que han existido limitaciones, que las políticas públicas no han tenido articulación en muchas ocasiones, ni la eficacia necesaria para enfrentar el grave problema. Seis de la mañana con cincuenta y dos, la Cámara de Diputados, representada por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, así como un grupo plural de legisladoras, instalaron una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la República para analizar el tipo penal de feminicidio y establecer posibles ajustes. Es la voz de la coordinadora parlamentaria del PRD, Verónica Juárez. Vamos a estar trabajando para fortalecer lo que tiene que ver con el tipo penal del feminicidio. En esta mesa de trabajo que se ha denominado, que la hemos nombrado sobre violencia feminicida, empezaremos a trabajar en los próximos días de manera muy acelerada, para que pronto podamos tener una propuesta concreta y en ese sentido podamos trabajar con los congresos locales. El domingo, grupos feministas irrumpieron en las instalaciones del Poder Judicial en Hermosillo, en Sonora, durante una protesta en contra de los feminicidios. Al interior del recinto rompieron ventanas, quemaron papeles y colocaron mantas con la leyenda, estamos en resistencia. Escuche usted. ¡Presente! 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 El presidente López Obrador rechazó intervenir en las decisiones políticas que toma su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, luego de las publicaciones en donde en un primer momento expresó su apoyo al Paro Nacional de Mujeres del Nuevo de Marzo, y luego pareció modificar su postura. Bueno, no pareció, modificó su postura, y ya no está a favor del paro. En un momento más, Gatsiri Magallanes nos cuenta a detalle. La Secretaría de la Función Pública, la secretaria, perdón, Irmán Indira Sandoval, fue criticada en redes sociales tras escribir un tuit en el que consideró que para sacudir el país este nueve de marzo, en lugar de que las mujeres se queden en casa, tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgan y ocupen el espacio público únicamente para ellas. Llama a un paro de hombres. Los seguidores del presidente, sobre todo los seguidores del presidente, más que los críticos del movimiento feminista, son más los seguidores del presidente los que apoyan esto, que haya un paro de hombres. De lo que se trata, insisto, ya lo platicaremos en un ratito más, con organizadores de este mismo paro, porque tampoco es que se haya organizado por alguien, es más bien algo que se ha ido haciendo viral, orgánico, dirían los usuarios de redes, por ejemplo. Bueno, se trata de notar la ausencia de una mujer. ¿Recuerda usted lo que pasó con un día sin migrantes? Es lo mismo. Digo, para poderlo aterrizar a a a nuestro actuar cotidiano. ¿Se acuerda un día sin migrantes en Estados Unidos? Póngalo acá. Así pasó. Igualito. De eso se trata. De que se note que faltan las mujeres en la vida laboral, en la vida. No, no, no se trata tampoco que vayan todas y estén marchando. No, no, porque de hecho las protestas serán más bien un día antes, el domingo. No, se trata de que de que no estén las mujeres, de que haya una ausencia notable de mujeres en el país el próximo nueve de marzo. El nueve nadie se mueve. Pero bueno, Irma Hernández Sandoval dice que, pues, ¿por qué van a mandar a las mujeres a su casa? Nadie va a mandarlas. Al contrario, más bien son ellas las que no van a querer salir o no van a querer estar en la vida activa. En fin, porque si no habría una tentación de lavar los trastes. Uf, le han contestado, yo aplaudiría el de Sabina Berman y el de Lidia Cacho. Pero tiene una cantidad de respuestas, ahora sí que para escoger. Mala hora la que mandó ese tuit, creo yo, la secretaria Sandoval. El presidente de Concanaco, Servitur José Manuel López señaló que el paro de mujeres costará a la economía mexicana más de veintiséis mil millones de pesos. La dependencia se solidariza con las mujeres que decían sumarse al llamado el próximo nueve de marzo. Sin embargo, aseveró Concanaco, Servitur, que no lo promoverá. Habrá que tomar ahí un par de ejemplos de restaurantes que se están sumando a este a este paro, por ahí hay varios y algunos otros comercios de turismo, por ejemplo, que también se están sumando al paro, que llama que llama la atención porque dicen, a ver, para sumarnos hay que cerrar. Y y de plano algunos lo hicieron durante el fin de semana y dicen, vamos a cerrar, se va a cerrar porque pues sin mujeres no podemos trabajar así de sencillo. Después de firmar el último de último momento el convenio de adhesión con el Insabi, el director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Miguel Ángel Celis, fue despedido. Es una eminencia, es uno de los doctores más reconocidos en este país, no hay muchos neurocirujanos ni tampoco hay muchos neurólogos en el país, es uno de los mejores y el instituto lo llevó a cabo bien durante diez años, lo llevó, pues llevó las riendas durante más de diez años. De pronto llegó la cuarta y resulta ser que hay corrupción y y se va, aunque no hay ninguna prueba realmente de corrupción, pero bueno, hay sospecha de corrupción y se va, la neta es que se va porque no firmó el convenio. Conectivos y personas con VIH que se manifestaron el pasado viernes en las instalaciones del IMSS en la Ciudad de México por el desabasto de antirretrovirales, sostuvieron una mesa de negociación con autoridades de la Secretaría de Gobernación, quienes se comprometieron a dar una respuesta a su problema el día de mañana. Y la Secretaría de Salud reiteró que en México ya no se han confirmado casos positivos, bueno, no es que ya no, nunca se han confirmado casos positivos por coronavirus y no hay casos en estos momentos sospechosos. El subgobernador del Banco Central, Javier Guzmán, indicó que a pesar de que el coronavirus ya está registrando efectos en algunas economías, aún es muy temprano para hacer una evaluación de cuál va a ser el impacto mundial y en México. Es un poco temprano todavía para decir en qué medida va a afectar la economía mundial. Evidentemente, en el caso de la economía mexicana, la exposición a ese tipo de riesgo es menor, pero vamos, lo que tenemos que hacer es esperar, hacer una evaluación, tener un poco más de información de en qué medida se contiene el problema para poder decir qué tanto afecta a la economía mundial y a través de esa vía a la economía mexicana. En foros como el G20 se ha hablado muchísimo del tema, allá no se están esperando tanto. Por otro lado, el presidente de China, Xi Jinping, aseguró que la epidemia de coronavirus es la crisis de salud más grave que ha vivido el país desde la Fundación de la República Popular en 1949, de ese tamaño. Hasta el momento se registran 2.626 personas muertas por el COVID-19. 2.626 personas es la cifra que ha cobrado el virus. Rápidamente, información internacional. Integrantes de las Juventudes Comunistas de Chile llamaron a realizar un cacerolazo el miércoles 26 de febrero para impulsar el voto a favor de redactar una nueva constitución en el país en el plebiscito del 26 de abril. Héctor Cabrera, el científico mexicano acusado de espiar para Rusia, quedará detenido en Miami sin fianza por el momento, esto de acuerdo con un juez federal de Estados Unidos. La próxima audiencia en la causa se realizará el 3 de marzo. Y en San Juan, en Puerto Rico, fue detenido José Irizari, de 46 años de edad, un exagente de la DEA, por cargos de asociación delictuosa para lavar dinero con el mismo cártel colombiano del narco, al que supuestamente combatía. ¿Cómo la ve? Y ahí estaba ya tranquilo, quitado de la pena, en San Juan, Puerto Rico, exagente de la DEA, acusado de narco. Gracias. 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 Gracias.